Yo siempre lo digo, la medicina no es el amor de mi vida, es alguien que me cae muy bien, que me gusta mucho y que es mi pareja y que voy a estar bien toda la vida con esta persona y me gusta mucho, aunque no es el amor de mi vida. El amor de mi vida es el entretenimiento. O sea, tú sí lo definirías el entretenimiento como el amor de tu vida en cuestión profesional. Sí, o sea, yo podría entretener. Tal es el caso que, por ejemplo, en TikTok, en todas mis plataformas hablo siempre de medicina. O sea, le pongo un poco de medicina, aunque hable de la academia, aunque hable... Pero hace mes y medio, cuando pasó lo de Shakira y Piqué, hice, dije, oye, la canción, la empecé a analizar y dije, oye, esto está para Piqué. La que sacó Shakira. La que sacó Shakira. ¿Cómo se llamaba esa canción? Te felicito. Te felicito. Entonces hago un análisis y dije, verga, o sea, esto es muy entretenido, pero no tenía nada que ver con medicina. Subo el TikTok, 13 millones de vistas, el TikTok, y hablo desde el punto de chismecito de, fíjate que esto... Y empiezo a hacer muchas analogías, fundamenté porque sí tomé reportajes del 2018 y ese video dura 3 minutos en TikTok, 13 millones de vistas en TikTok, lo subí a Facebook. O sea, le dedicaste también para investigar. Para investigar, sí, claro, ahí viene la parte de investigar, para documentar y decir, demostrar que efectivamente la canción sí va por ahí. 13 millones. Y dije, esto es entretenimiento, o sea, podría, si yo quisiera no hablar de medicina, sé que también podría funcionar para el entretenimiento. Entonces, para mí el amor de mi vida es el entretenimiento. Antes lo veía más por la parte del teatro, que me gusta mucho, pero en general es entretenimiento, televisión, YouTube, stand-ups, dar conferencias de medicina. Mientras sea, entretener a alguien me fascina.